El Perú, Mónica Delta, Fernando Carvallo y Carlos Villarreal con ustedes. Y ahora conversamos con el señor Servando García. Él es presidente de la Asamblea de los Gobiernos Regionales y además, por supuesto, gobernador de la región Piura. ¿Cómo está, señor García? Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos los oyentes de Radio Programas? Un gusto de saludarlos y, bueno, aquí estamos para poder conversar respecto a los diversos temas que ustedes consideren. El tema principal, por supuesto, es la conformación de este nuevo gabinete y, en ese sentido, ¿qué desafíos tiene el mismo con relación a la interrelación que tiene que haber entre gobierno central y gobiernos regionales? Y más aún en esta etapa de pandemia. ¿Qué espera usted, señor García? Sí, efectivamente, primero saludar y respaldar la conformación del nuevo gabinete, el cual, pues, como sabemos, está en la cabeza el exministro, en todo caso, de Defensa. Nosotros consideramos que es importante la articulación de todos los niveles de gobierno, tanto locales, regional, nacional, y sumado a ello también el poder legislativo. Considero que el Perú ya no puede estar atravesando de crisis en crisis, sino que lo que necesitamos es estabilidad y la suma de esfuerzos para poder salir de este momento difícil que nos ha impuesto esta pandemia. ¿Y cuáles son esos errores que han habido hasta el momento en el enfoque hacia las regiones? Básicamente en el sector salud, también, obviamente, el sector de economía, pero el sector salud, que es el que está en primera línea en el combate de la pandemia. Mire, yo creo que podríamos, más que errores, son debilidades que han habido en el propio sistema a nivel internacional y nacional, que es desde un inicio el tema de la disponibilidad de equipos de protección personal, el tema de personal mismo de salud, el tema del presupuesto, la compra de equipos biomédicos, etcétera. Pero somos conocedores de que el tema viene a nivel internacional, puesto de que esta pandemia ha afectado a todos los países, o a la gran parte de países, y sobre todo que nos ha encontrado en un momento en el cual nadie ha planificado, porque esto se ha presentado de un momento a otro. Pero lo que sí, desde los gobiernos regionales siempre hemos hecho el llamado es a sumar esfuerzo. Yo creo que aquí no podemos independizar el esfuerzo de nadie, sino aquí tenemos que poder articular entre los diferentes niveles de gobierno. Gobernador, desde el principio de la pandemia, Piura estuvo en una situación sumamente complicada en relación a la respuesta sanitaria. Hasta el momento se abren entre 22.000, 23.000 casos, y alrededor de 1.300 muertos, es decir, Piura está en el tercer lugar en el nivel de fallecidos en el país. Y aquí han confluido dos cosas, o sea, la respuesta sanitaria y lo que venía arrastrando Piura como región, después del fenómeno del niño. Entonces, ¿cómo estamos en este momento? ¿Se está mejorando la situación? ¿Ha habido una respuesta relativamente rápida en Piura o no? Mire, lo que nosotros podemos decir son hechos concretos, ¿no? Desde el gobierno regional lo que hicimos fue ampliar en alrededor de 400 camas hospitalarias nuestro nivel de respuesta. De igual manera instalamos el programa Médico a tu Casa que lleva atendiendo alrededor de 15.000 pacientes COVID. De igual manera instalamos la Casa Solidaria que ya tiene alrededor de 800 atenciones, ¿no? Y así sucesivamente hemos distribuido más de medio millón de mascarillas en su momento. Hemos intervenido en el primer nivel de atención, contratando, fuimos una de las primeras regiones en remunerar con un poco más del sueldo normal al médico, enfermera, técnico, porque entendíamos que era una situación difícil y de un desafío grande. Es por ello que, si bien es cierto, en un inicio tuvimos momentos difíciles en la región Piura, pero hoy, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de todos los niveles de gobierno, la sociedad civil y la parte privada, esta curva cada día va disminuyendo. Nosotros hubiéramos querido no tener ningún fallecido, pero lamentablemente también somos conocedores, yo soy médico de profesión, que en esta pandemia frente al COVID no hay una panacea que nos permita, pues, curar al 100% los pacientes. Mientras no exista la vacuna, prácticamente nosotros estamos contrarrestando esta pandemia en una situación de desventaja, porque todos sabemos que lo que hacemos es tratar a los pacientes a través de la sintomatología, pero, como le digo, mientras no está en la vacuna, prácticamente nuestros esfuerzos son todavía un poco limitados. Gobernador García, buenos días. Le pregunto, en su calidad de gobernador de Piura, pero también de presidente de la Asamblea de los Gobernadores, se ha hecho el reproche con frecuencia de la baja ejecución del presupuesto del que ustedes disponen, es decir, plata obtenida vía Cano o por transferencias del gobierno central. En algunos casos, usted lo sabe, la ejecución del presupuesto regional excede con las justas el 10% plata necesaria para dotarnos de un dispositivo frente al coronavirus. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nos hemos visto obligados a que el gobierno central asuma directamente responsabilidades que habían sido transferidas, tal y como hemos visto en Arequipa, con el tema sanitario? Sí, mire, efectivamente, bueno, realmente nosotros en promedio a nivel nacional las regiones superan el 40% de nivel de ejecución, ¿no? Lo que pasa es que las transferencias se van dando de manera paulatina y también hay que conocer que el tema burocrático no solamente es a nivel de las regiones sino a nivel nacional, porque nosotros podemos tener ya los productos, los implementos, los equipos de protección personal, los equipos biomédicos, etcétera, etcétera, pero tenemos hasta 30 días para poder presentar al Consejo Regional para que se apruebe los expedientes. ¿Lo que nos dice es que es una falla de sistema y no de gestión? Efectivamente, hay fallas del sistema. Obviamente, en algunos casos excepcionales habrá algún tipo de problema en lo que se basa en gestión, que son casos aislados, pero lo cierto es que nosotros estamos recibiendo digamos las transferencias de manera paulatina. Incluso tenemos a veces dinero que corresponde a tres meses o a dos meses de pago del personal y usted entiende que no lo podemos hacer sino hasta que termine el fin de mes. Entonces, hay temas burocráticos que de alguna manera también se reflejan en esta baja ejecución. Incluso los gobiernos regionales en promedio ahorita estamos superando el 40% de gasto, pero sin embargo, el mismo Ministerio de Salud con las justas supera el 30%. O sea, si usted mide la cantidad de ejecución entre gobiernos regionales y el mismo gobierno nacional se va a dar cuenta de que hay una brecha ahí que de alguna manera nosotros estamos por encima de ello, que no es ventajosa para nadie, sino que realmente necesitamos acelerar el nivel de gasto y para ello necesitamos desburocratizar el sistema. Gobernador, permítame, varios gobernadores regionales insisten en la idea de intervención del Estado en sus respectivas regiones en el tema de salud. La ministra ha manifestado que no se va a hacer eso en todas las regiones dependiendo de la situación, pero ustedes los gobernadores insisten en que esa es la medida adecuada para controlar la pandemia en aquellos sectores en los cuales los contagios van subiendo? Mire, desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales nosotros velamos por la descentralización y la institucionalidad democrática y el respeto a las leyes, ¿no? Entonces, la verdad que desconozco que hay algún gobernador que haya dicho que intervenga en el sector salud, sino lo que nosotros... Ha habido más de uno, ¿ah? Claro. Ha habido más de uno. Yo creo que se han referido a la suma de esfuerzos, a la articulación, porque recuerden... No, 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 no. A que tome el control. Piden que se replique lo que pasó en Arequipa. Mire, que yo sepa, en Arequipa mismo se están sumando esfuerzos entre los diferentes órganos de gobierno. Como le digo, esta es una pandemia en la cual no lo va a poder resolver un solo nivel de gobierno. Recuerde que Lima tiene diversos casos, ha sido el centro de la pandemia, no tiene diversas dificultades y, sin embargo, está controlado por el Minsa, ¿no? Incluso grandes potencias como es Estados Unidos, Alemania, entre otras, ¿no? Han tenido dificultades para resolver, porque esto no es un problema que lo vayamos a resolver un solo órgano de gobierno, sino que, al contrario, aquí necesitamos la suma de esfuerzos, la articulación... Claro, pero algo que cuenta, teniendo como cifra, por ejemplo, que podríamos estar, si se sinceran las cifras de fallecidos, podríamos estar en el primer lugar de fallecidos por millón en el planeta, cosa que está diciendo algo no está funcionando bien en la respuesta, ¿no? Pero, en todo caso, lo que queremos es que, evidentemente, todos salgamos de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Muchas gracias al gobernador de la región de Piura por estar con nosotros. Pausa y regresamos.